Un sobrevuelo por las zonas afectadas con la emergencia en las provincias de Barranga y Guaura, realizó nuestro gobernador regional Nelson Chuy Mejía, acompañado al titular de la cartera de Economía y Finanzas, Alfredo Torne. El recorrido permitió constatar los daños causados a los terrenos de cultivo por los desbordes de los ríos, además de observar las zonas aisladas de la parte norte de la región Lima. Hemos hecho un vuelo para tener una percepción general desde Barranga, Pativilga, Paramonga, Supe y Guaura. La idea era un sobrevuelo para que conozcan los problemas de la parte de la costa. Ahora, el problema mayor es en la sierra. Ya cuando tengamos un helicóptero que pueda subir a más nivel, lo haremos. Lo que hemos visto es, ustedes han visto los ríos que se han salido del cauce, en algunos ríos y a la región había estado haciendo muy buen trabajo, pero lamentablemente esto no han podido contener la fuerza de la naturaleza. Y lo primero que tenemos que hacer es, tenemos que concentrarnos más en los pueblos andinos, que es donde está la gente aislado. La Policía Nacional ha hecho un muy buen trabajo de evacuar gente en los pueblos de aquí, a los alrededores. Me dicen que han evacuado casi 70 personas. Es así que las autoridades concluyeron que la prioridad es abrir las vías de acceso para interconectar a los pueblos, mientras se avanza el balance de las viviendas destruidas y se evalúa las necesidades de desplegar acciones de fumigación en casas y colegios. Tenemos que reencauzar el río. Ustedes lo deben de haber visto, que el río ya ha empezado a inundar tierra agrícola. Entonces tenemos que regresar el río a su cauce. Y el último tema que también hemos visto son los puentes. Uno de los puentes, lamentablemente, han invadido las laderas de los puentes y hay que reforzar los puentes. Hay que asegurarse que los puentes se mantengan útiles durante este tiempo. Y por último, tenemos que darle transitibilidad a las carreteras. Al mismo tiempo, se visitó el puente Bolívar en Pativilja, donde Provías tendrá la responsabilidad de efectuar un análisis del deterioro por la crecida del caudal a fin de emprender su reforzamiento. El puente ha sufrido un poco de este lado, pero está relativamente intacto. Es una cosa manejable en todo caso. El Ejecutivo no va a asignar un presupuesto. El gobierno regional nada más lo va a manejar. El Ejecutivo está trabajando con un presupuesto muy grande para lo que es rehabilitación y reconstrucción. Y ese tipo de obras calzan dentro de esa ayuda que nosotros estamos dando. Seguidamente, se trasladaron hasta el almacén de defensa civil a fin de verificar el ordenamiento de los víveres que serán destinados a los lugares devastados. Alfredo Torne garantizó la presencia del helicóptero de la Policía Nacional del Perú para las faenas de rescate y entrega de la ayuda humanitaria a las zonas altoandinas.